A Gilmar, si lo dije bien, Gilmar, Gilmar Andia, ex viceministro de Justicia. Andia. Andia, ahí me equivoqué. ¿Quién es Inchelaú, de los dos? Feliz o no. Feliz estamos. Muy bien, el bicampeonato llegó. ¿O señor Ruel? No, yo soy... Bueno, no todo es perfecto. No todo es perfecto. Muy bien. Vamos a conversar ahora con... O de esto, lo que acabamos de ver, ¿no? A ver, la presidenta de la República da unas versiones, su vocero, el premier. ¿Qué es lo que nos dice? Empecemos con... A ver, acá hay dos temas que hay que tratar. Primero, que en la Constitución no existe, y tampoco en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el cargo de vocero de la presidencia. Para empezar, no existe. Lo que existe es que el vocero, constitucionalmente establecido, es el presidente del Consejo de Ministros. El que tiene la función de vocería después de la presidencia de la República es el presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, en esta materia, uno, hay una usurpación de funciones de este vocero de la presidencia, hinojosa, que está haciendo funciones de la presencia del Consejo de Ministros. Y dos, hay un presidente del Consejo de Ministros que está omitiendo sus funciones constitucionales, que incluso podría infringir la Constitución por esa omisión. Luego, ya viene el tema ya estrictamente político, que es falta de transparencia del gobierno. ¿Cómo va a decir el presidente del Consejo de Ministros que no puede estar haciéndole seguimiento a la presidenta, no se le puede estar preguntando dónde va a estar? No hay una agenda presidencial que debe ser pública para saber cuáles son los actos que va a realizar la presidencia de la República, la presidenta de la República, Dina Boulgarte, día a día, y que debería ser el conocimiento público para que justamente esté la prensa haciendo este seguimiento, porque la prensa, esa es su labor, de informar a la ciudadanía que es lo que es su alto funcionario. La periodista le preguntaba, no desperdices tu pregunta, por favor, cambia de tema. Es que eso es lo lamentable que lo diga el presidente del Consejo de Ministros, porque un Estado constitucional y democrático de derecho, justamente el principio de publicidad y transparencia son básicos en este modelo de Estado. Y lo que acaba de hacer el presidente del Consejo de Ministros a la prensa es, yo no quiero ser público ni quiero ser transparente como gobierno. Y es el mensaje que le está dando a todos los peruanos. Qué grave, ¿no? Qué grave. Señor Andía, ¿usted cree esto? ¿Estamos hablando de un gobierno que no es transparente? Por supuesto. No, a ver, no es solamente un gobierno que no es transparente, es un gobierno que ha hecho alianzas políticas a fin de cubrir entre ambos bandos, y con esto me refiero a los partidos políticos que tenemos en el Congreso de la República y el Ejecutivo, para poder cubrir todo lo que sea necesario, desde el aspecto político y jurídico, toma de instituciones. Es decir, acá estamos ante un premier que, desde que fue ministro de Justicia y hace muchísimos años nunca ha tenido sangre en la cara, hay que ser sincero, un ministro de Justicia que está desaparecido, totalmente desaparecido, un ministro del Interior que, en realidad, no tiene, creo yo, las capacidades técnicas, como abogado probablemente sí, pero para poder ser un ministro del Interior y ayudar con lo que realmente importa, que es la inseguridad ciudadana. A ver, pero sí hacen un buen trabajo de tapar cosas, ¿no? Como, por ejemplo, mover al suboficial que estaba a cargo de resguardo de la presidenta, evitar que respondan... Evitar que vaya al Congreso. ...al Congreso, decir yo te respondo por escrito, ¿no? Es decir, todo este tipo de actos, diciendo que la información vinculada al transporte de la presidenta es información reservada, o sea, todos estos actos no es más de, creo yo, y esto lo he declarado ya en varias oportunidades, aquí hay todo un andamiaje, hay un proyecto de hacer todo este tipo de cosas para poder protegerse. Correcto. Vamos a escuchar, usted dijo algo importante, el ministro de Justicia está desaparecido prácticamente. A ver, ¿quién recomienda a la presidenta hablar? Vamos a escuchar una declaración de la presidenta contra los fiscales, porque este es el tono, si el premier y la misma presidenta hablan contra los periodistas, vamos a escuchar a ella, a la presidenta, hablando sobre los fiscales. Vamos a escucharla. Señores del Poder Judicial, no todo el Poder Judicial, algunos jueces y algunos fiscales, que no están poniéndose la camiseta del Perú, pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes. A esos malos fiscales, a esos malos jueces les decimos, no liberen a los delincuentes, que la policía se los entrega. Constante enfrentamiento, constante, a ver, ¿a quién ataco? Ahí es lamentable, porque ella convoca al Consejo de Estado, donde tiene que ir el fiscal de la Nación, y con el presidente del Poder Judicial, y va a decirle que sus funcionarios, que son los fiscales por un lado y por otro, los jueces, están y se ponen la camiseta de la delincuencia. ¿Cómo vas a poder lograr consensos importantes para enfrentar la inseguridad ciudadana si tú mismo estás insultando a los fiscales y a sus jueces, de los representantes que van a tener que tomar las decisiones? ¿Qué falta de liderazgo tiene la presidenta de la República para que en estos momentos, en donde se busca más el consenso, la unión, el trabajo en conjunto, más bien busca partir, romper los puentes que se pueden estar generando, y de esa manera, ¿qué te lleva? A que no lleguemos a las soluciones. No vamos a poder lograr un plan de seguridad ciudadana, un plan de una norma o normas que necesitan para poder enfrentar la inseguridad ciudadana. No, ella prefiere enfrentarse con los poderes que para ella la están haciendo una persecución política que no es persecución política. Son sus actos los que han llevado a que el Ministerio Público actúe y que el Poder Judicial también lo haga. Un liderazgo que se le reclama siempre a la presidenta, pero la acaba de escuchar. A ver, utiliza, creo yo, el Consejo, las personas que están a su alrededor buscan, y no solo en este discurso, en varios discursos es de dar mensajes populistas. Por ejemplo, señores jueces, señores fiscales, no suelten a los delincuentes que coge la policía. Está llevando un trabajo de mi policía, el Ministro del Interior hace un buen trabajo, pero son ustedes los que no permiten que tengamos resultados contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, cuando uno va y voltea hacia el otro lado y le preguntan al Ministerio Público y a los juzgados por qué terminan muchas veces saliendo libres los que son detenidos, porque justamente el acopio de pruebas en la etapa preliminar, que es esta, en la que debe tenerse lo suficiente para poder soltar una detención preventiva, no se ha hecho de manera adecuada. Y esto tiene problemas estructurales. A ver, nadie está en contra de que la policía haga investigación. El problema es si tienen las capacidades. Una policía que se prepara un año, de ese año, ¿cuánto se prepara en investigación? No lo sabemos. Saliendo, no tienen capacidades operativas, no tienen computadoras, no tienen papel, no tienen impresoras, no tienen lugares donde poder hacer su trabajo. Son rotados constantemente. No reciben capacitación constante para hacer investigación. Investigación, ni siquiera estoy diciendo derecho. O sea, es decir, las capacidades necesarias para poder tener una estrategia. Lo que no da el Ejecutivo para que trabajen bien y ella sale criticando. Exacto. ¿Por qué? Porque vienen haciendo esto. Veamos lo que ha estado haciendo el Ministro del Interior. El Ministro del Interior ha estado atacando hacia el Ministerio Público, hacia el Poder Judicial, defendiendo a la policía los... A ver, el hecho de haber aprobado esta norma, de haber publicado esta norma en la que se le devuelve la facultad, o mejor dicho, se dice que la policía conduce la investigación preliminar sin siquiera haber tenido en cuenta que la policía no va a tener las capacidades para hacerlo desde el momento que no tenemos especialización. Si estuviéramos todavía la PIB, todavía podríamos decir algo. Pero no tenemos policía e investigación. Entonces, lo que están haciendo, nuevamente, es mandar mensajes populistas. Nosotros somos los que hacemos el trabajo, ellos son los malos. Y mire, el ataque es hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial. No hay una confrontación contra el Congreso que ha sacado normas que son perjudiciales y normas que se vienen beneficiando, normas que... Que es el reclamo de los transportistas, de los paros que están realizando, que se están anunciando para PEC. Claro, el gran problema acá es de lo que siempre está señalado. Hay un concubinato, una alianza, un matrimonio no dicho entre Dina Boulart en la presencia de la República y el Congreso y todos los que lo apoyan. En otros casos, varias de estas normas que el Congreso ha aprobado, que son antitécnicas, que más bien afecta al sistema de justicia, que va en contra de enfrentar la inseguridad ciudadana, hubieran sido observados por el Poder Ejecutivo. Y ahí hubiera sido dada la pelea técnica y se hubiera devuelto al Congreso. O se hubiera presentado de ser probada por insistencia una demanda de inconscibilidad. Pero ni siquiera se observó. Ni siquiera se observó.